¿Cuál es el gran aprendizaje de niños y adolescentes? En estado de vulnerabilidad, entonces nuestro deber es trabajar no solamente con el adolescente, sino también buscar los medios de acercarnos a la familia, el ver de qué manera podemos ser gestores de sus necesidades para garantizar sus derechos, es por eso que buscamos la inscripción escolar, lastimosamente muchos están atravesados por la situación de consumo problemático de adicciones, entonces vemos cuál es el mejor lugar, utilizar un tratamiento armamential o que esté todos los días o gran parte del día en el hogar de día. Nos hemos encontrado con adolescentes de otros municipios de la provincia, donde tuvimos que hablar con el intendente y ver de qué manera también nos puedan acompañar en este proceso. Tenemos chicos, por ejemplo, de Concepción de la Sierra, de Apóstoles, de San José, y claramente vemos la necesidad y la realidad que nos enmarca el vicegobernador de poder tener presencia real y efectiva en otros municipios de la provincia. Así que ya hemos estado avanzando con el director general del Servicio Penitenciario, Manuel Duto, de que nuestro segundo desembarco pueda ser Oberá, un lugar donde realmente hay situaciones que están apareciendo, involucrado a la niñez y adolescencia. Así que creo que tenemos la capacidad, la experiencia de un año de trabajo y el de poder hacer algo similar primeramente en Oberá y después seguir extendiéndonos al Dorado y Puerto Iguazú. Además, tanto en el Dorado, en Oberá y en Puerto Iguazú, contamos con espacios de contención en lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia y también los consumos problemáticos. Así que es lo que nosotros buscamos como para que se puedan garantizar que se cumplan los derechos de adolescentes aquellos derechos que lastimosamente han sido vulnerados. Durante este año, ¿cuántos jóvenes pasaron por el centro? Bueno, nosotros hemos tenido 228 ingresos. Hay algunas que son reincidencias, que volvieron a ingresar nuevamente, 4, 3, 2 y una vez de más, en un total de 14 niños. Hay algunos que lastimosamente han tenido que terminar en la UP4, pero es un porcentaje muy bajo, por debajo del 10%. Así que ahí está demostrado cuantitativamente, digamos, de la importancia de este centro modelo de asistencia y seguimiento. Y uno de estos adolescentes ha tenido que ser derivado de la residencia subeducativa Lucas, por no contar con una red de sostén en su propio hogar. Pero bueno, por sobre todas las cosas, es demostrar no solamente estos datos cuantitativos, sino cualitativos, de acercamiento a la familia, de garantizar los derechos de estos adolescentes. Dentro de esta cantidad de ingresos hubieron 5 de la comunidad guaraní. El porcentaje menor y ampliamente menor tiene que ver con las niñas, solamente un 9%. Pero bueno, estamos justamente para atender cada situación que se nos presente. El lugar está preparado para esto. Tenemos habitaciones de varones, habitaciones de mujeres. La idea es estar lo más cercano posible a la necesidad. Gracias. 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 Gracias.